Col a un unicornio. Creo que mi categoría favorita es la gente que ha decidido embotellarse. Gente que ante esta situación han dicho, pues metemos la cabeza aquí y listo. Mira que desdén este. Mira que desdén. Es como moderno, ¿no? Como llevo la botella pero la llevo de helado. Y mira estos, parecen las cabezas de Futurama. Míralos, míralos, míralos. Imagínate esta mujer saliendo de su casa diciendo, bueno, tengo una mascarilla de esta, pues mejor que nada me la pongo. No sé si me estoy pasando por ir con mascarilla por la calle. Imagínatela cuando salió de su casa. Se subió al metro y se encontró con este. Hay que reconocer que lo ha cerrado de puta madre. Llevo una escafandra. O sea, es que a lo mejor viene de otro planeta a conquistarnos y ahora mismo, pues disimulas. En este contexto es que eres uno más. Dicen que esta es Naomi Campbell. Me parece una puta vergüenza. O sea, me parece una puta vergüenza. Si es ella me parece una puta vergüenza. Porque los guantes no pegan con el color de la mascarilla. Si ya tenías mascarilla. O sea, reconoce lo, te has puesto la botella por vicio. Imagínate que te sientas en el tren y te encuentras con esto al lado. Está muerta, está viva. ¿Qué estamos haciendo? Acaba de fregar los platos. Esto es un botón para darle y saber si está bien y llamarla. ¿Qué está pasando? Es verdad también que es un momento cojonudo para cargarse a alguien porque lo plastificas, lo sientas en un tren y a dar vueltas por España. Vale, en principio funcionar funciona. A no ser que llueva, todo bien. Mira cómo se nota que es alguien que tiene una mascota. No por el collarín, sino por todos los pelajos en la camiseta, déjate. Alfredo Fernández tenía un sueño que era ser una castaña asada. Así que hizo un cono con papel de periódico y se metió dentro. Como si fuera una castaña. Me flipa que esto seguramente lo hizo al principio de todo esto porque en este supermercado hay cosas todavía. Eso es ajo. Llevas ajo colgando de ahí. No te preocupes si tampoco creo que te fueran a besar. Hombre, aunque no me digas lo que es el regalo, no me vas a engañar. Esto es un gato. Y entonces la gente, ¿qué está haciendo? Llegan al supermercado y en la puerta se ponen eso o salen a silla de su casa. O sea, me imagino todo el camino de tu casa al supermercado intentando que no te atropelle un coche así vestido. Nunca sabremos si se está protegiendo o es que le van esas mierdas. Porque a lo mejor lo ves y dices, mira, pues David Carradine haciendo la compra. Que a lo mejor no se parece mucho porque David Carradine es más delgado y no está vivo. Pero bueno, yo qué sé. Pero que vosotros sois los que a veces compráis bananas en lugar de plátano como si fuera lo mismo. Y no lo es. A ver, mala la idea no es. O sea, lleva los ojos tapados, respira por ahí y tiene su filtrito puesto. Y oye, si te aburres, pues te pones aquí una piedrecita de algo y te conviertes en una cachimbo humana. O sea, si mal tirado no está. Esta mascarilla es especial para la gente de Valencia. ¿Funciona? No lo sé. Pero bueno, oye, se podría hacer con una paella, pero sería más difícil. Mejor con una naranja. Bueno, hay que reconocer que cumple una doble función. Mascarilla y ambientador. Mirada, qué feliz, joder. Qué felicidad. Alguien del pasado, imagínate, que viajas al futuro. O sea, alguien de 1980. Dice, voy a viajar al año 2020. Y se encuentra con este señor. Dices, ¿qué cojones ha pasado aquí que habéis hecho? Esto es otra categoría. Gente con alas. ¿Están haciendo bien? Bueno, pues en principio por lo menos la llevan nuevas. Usted no, que lo tiene ahí todo abierto. Este señor sí, todo ahí bien cerradito. Y además si hay algún problema siempre se pueden ir volando. ¿Te imaginas que se acaba aficionando a llevar esto? Y dentro de dos años, señora, que ya se acabó la pandemia. Y ella, que me diste todo el dinero. Yo creo que esto lo estás haciendo para ahorrar dinero. Para comprar un solo billete y a lo mejor hay tres ahí dentro. Hombre, esto tiene pinta de que aquí te puedes poner unos quicos dentro. Y vas comiendo ya de paso. Porque claro, si llevas esto y te entra hambre, ¿cómo comes? Perfecto, perfecto. ¿Porque te protege del virus? Seguramente no. Pero si el avión tiene un accidente, solo te vas a salvar tú. Joder, me encantaría poder escuchar. La conversación que están teniendo ahora mismo. Estaría diciendo ella, pero a ver, reconoce que te has puesto la bolsa con desgana. Y el hombrecino que quería el alcohol. Pues mira bien, porque si no está usando la gente los sujetadores ya, algún uso habrá que darles. Oye, Frodo, esta capa de invisibilidad no la habrás comprado en los chinos, ¿no? Porque funciona regular. Se compró el disfraz y le decía, nunca encontrarás una excusa para ponértelo. Y empezó la pandemia y dijo, esta es la mía. ¿Os acordáis cuando no nos poníamos bolsas en la cabeza por lo del peligro de asfixia y esas cosas? Pues ahora ya da igual. Papá, me oigo, calla. No te está tapando la cara, reconoce lo o te has puesto la botella en la cabeza porque te mola que te cagas llevar una botella en la puta cabeza. Lo mismo este chico es friki y ya está, ¿sabes? Y le dice a la gente, pero es que eso no te protege del virus con una mascarilla y el virus, ¿qué virus? Si yo voy así todos los días. Y termino con la mejor, maravilloso, maravilloso, insuperable. Vamos, matrícula de honor. Lo mismo, se protege que te quita lo pegado de una sartén. Perfecto, todo ventajas. Let's go.